Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la banda de la unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de Coacoa del municipio de Metanzos. El municipio de Metanzos 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 ¡Gracias! 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 ¡Mírala, mamá! ¡Adelante la que le pongan ahora! Donde el bombo ha dormido Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 Vamos a agradecer la presencia de la unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de Coacoa del municipio de Betanzos! ¡Bravo!